... Jorge Arriaza abogó hoy la ONU por un diálogo entre el presidente de su país, Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ayudar a buscar una salida a la crisis. Gracias por ver el video. Juan Guaidó, parece que quieren ejecutarme. El presidente interino de Venezuela habla de amenazas en su contra, descartó el exilio y dice que la transición es inevitable. El presidente venezolano relató a la prensa que gastó 42 horas en su recorrido desde Caracas hasta Cúcuta el pasado fin de semana, que tuvo que dejar su maleta en las trochas, camuflarse, cambiar de ropa que los lugareños le daban para protegerlo y conseguir traje para presentarse en las reuniones de alto nivel en Bogotá. Pero a pesar de todo, Guaidó se mostró como un hombre sin miedos, dispuesto a regresar a Caracas en cuestión de días, sin importar las amenazas contra su vida que le ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Estamos eligiendo, digamos, la noticia más... más eclatante porque nos llegan tantísimas noticias de Venezuela, entonces... mejor elegir las más precisas... la mayoría hablan de los diarios latinoamericanos y las agencias latinoamericanas hablan de eso, de lo que cuenta Guaidó... que dicen que lo quieren ejecutar. que aquí hay un editorial... que es el diario El Comercio de Perú, que dice Maduro contra la realidad. Los dictadores como Maduro atacan a medios críticos como Univisión porque no soportan porque no soportan que se los confronten con la realidad incómoda. El lunes pasado, Maduro era entrevistado en el Palacio de Miraflores de Venezuela por un equipo periodístico del canal estadounidense Univision Noticias encabezado por el periodista Jorge Ramos, cuando una pregunta desató su furia. Después de aproximadamente 17 minutos de entrevista, a él no le gustaron las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, la crisis humanitaria. Se levantó de la entrevista después de que mostrara los vídeos de unos jóvenes comiendo en un camión de basura e inmediatamente uno de los ministros vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. Así contó Ramos horas después a una colega del canal. Relató además que los tuvieron retenidos por más de dos horas y que les quitaron hasta los celulares. No está además subrayar que las materias sobre las que, según Ramos, se interrogaba a Maduro antes de que este suspendiera abruptamente la entrevista, esto es, la falta de democracia en el país caribeño, la comisión de crímenes de lesa humanidad, la existencia de presos políticos y la escasez de alimentos son, en efecto, verdades inocultables. Sobre ellas se ha documentado ya bastante y nosotros mismos en varias ocasiones hemos profundizado al respecto, afirma Ramos. Lo que parece haber movido a Maduro entonces a darle un portazo a su entrevistador es el incómodo trance en el que lo colocaron al confrontarlo con una realidad que ellos niegan rabiosamente y no quieren aceptar. La de una Venezuela quebrada en el desvarío que la tiranía ha impuesto y de la que millones prefieren escapar antes que quedarse a morir por los efectos de la pobreza o por las balas de la dictadura. Ciertamente esta no es la primera vez que el chavismo ha mostrado los colmillos a la prensa incómoda. En febrero del 2017 el régimen ordenó la salida del aire de la cadena de noticias CNN luego de que ésta difundiera un reportaje sobre una supuesta mafia de venta de pasaportes que salpicaba el entonces vicepresidente Tarek el Aysami. Y nos vemos, si vemos lo ocurrido con la prensa de Venezuela en los últimos años lo que encontramos es más que una estrategia sistemática de censura. Según la ONG Espacio Público entre el 2007 y el 2017 148 medios entre radiales impresos y televisivos 148 medios de difusión venezolanos dejaron de operar en el país. Solo en el 2017 se registraron 51 cierres. A muchos, como ocurrió con 40 emisoras radiales en el 2017 el régimen simplemente no les renovó la licencia sin darle explicaciones. A otros, como pasó con el icónico diario El Nacional en diciembre pasado la falta de acceso al papel periódico que el régimen monopoliza y provee solo a los medios oficialistas forzó a cancelar la circulación en físico y obviamente de esa manera solamente pueden editar un diario en papel los que están con el régimen, los otros no. incluso los que sobreviven en el web tienen que padecer constantes ataques cibernéticos y bloqueos en la conexión como sucedió con los portales del independiente La Patilla, El Pitazo hace unos meses. Realmente aberrante. La Patilla Ya que estamos hablando de periodistas en Venezuela acá hay un título que lo dice todo Cinco segundos para huir El relato de terror de una periodista sueca ajaltada en Venezuela Amica Rostain contó en Twitter que fue víctima del robo de su equipo periodístico que le apuntaron con una pistola en la cabeza, la golpearon le quitaron la ropa porque era contrabando por parte de los colectivos chavistas El frío de su equipo periodístico ¿Qué pasa? ¡No! ¡Longueva! ¡No! ¡No! Y la periodista sueca Anika Rostein dice, volvía a nacer. Esto luego de salir con vida de la represión de los colectivos chavistas armados que están en la frontera de Venezuela. Gracias por ver el video. 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 Así indica... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.